Blancos que tal, bienvenidos a un nuevo video de noticias Como ya lo vimos ayer, Chivas Femenil se calificó para la liguilla Las únicas que han puesto en alto el nombre de esta institución Como lo es Chivas Ayer le ganaron al Pachuca Femenil por 2 a 1 Con un golazo de Rubí Soto espectacular Y otro tanto más de András Sánchez Que tampoco vamos a demeritar su gol Porque le pegó fuera del área raso y fuerte Con este resultado Chivas Femenil se colocó en quinto lugar de la tabla general Por lo cual va a enfrentar al cuarto lugar que es América Tenemos Clásico Nacional en cuartos de final contra el América Primero recibe Chivas y después vamos a la que es nuestra segunda casa El Azteca allá en la Ciudad de México Con esto el DT Ramón Villa Ceballos Logró el objetivo que era calificar a Chivas Femenil Con un estupendo trabajo 31 puntos hizo en este larguísimo torneo Bueno y ya con este resultado obtenido La chica ya vuela en Aguadalajara Hoy por la mañana A disfrutar de su pase y ponerse a entrenar para lo que viene Continuando con lo de la Femenil Rubí Soto llegó a cinco tantos con el gol de ayer Nicole Pérez cuatro goles y Yashira Barrientos cuatro goles Fueron las máximas anotadoras de este equipo en este torneo Enhorabuena para ellas Que la sigan rompiendo y esperemos que en Liguilla caigan mucho más goles Para que Chivas pueda volver a ser campeón En otras noticias señores El Tiba Sepúlveda fue llamado por primera vez a selección Debido a la baja de Irán Mier Recordemos que Irán Mier había sido convocado Pero el partido pasado sufrió un fuerte golpe en la rodilla Y los servicios médicos del Guadalajara están preocupados Porque es la rodilla que lo operaron Entonces quieren descartar algo más grave Por lo tanto causó baja del tri Pero Tata Martino convocó al Tiba Sepúlveda Y así es señores El Tiba Sepúlveda a su corta edad Y con pocos partidos en primera división Es llamado por el Tata Martino a la selección mayor Alan Pulido está en plan grande con Chivas señores En sus últimos ocho partidos se ha anotado seis goles Ha sido brutal esta temporada Su mejor temporada en lo que va de su carrera Diez goles en la Liga MX Peleando ahí con Mauro Quiroga del Necaxa Esperemos por el bien de nosotros Que Pulido pueda hacer más goles Y que otra vez se tenga a un rojiblanco como campeón goleador Porque vaya que lo necesitamos Desde con el Chicharito que no tenemos un campeón de goleo Y eso que el Chicharo los hizo en las primeras jornadas Porque todos sabemos que se tuvo que ir A prepararse para el Mundial del 2010 Dos meses antes Bueno Chivas hermanos esto ha sido todo por hoy Ya saben que acá abajo se pueden suscribir a mis canales Y a los canales de todo equipo rugiblanco Aquí los podrán ver en la cajita de descripción Y sin más nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!